El peronismo santafesino define este sábado política de alianzas para 2023. Ricardo Olivera, diputado provincial y presidente de PJ Santa Fe. El jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe. Leandro Busato, solicitó formalmente al partido justicialista la expulsión de Julio Adelaido Ramos. Recientemente condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Ramos fue diputado provincial, 1987-91, y concejal de la localidad de Vera, 2005-09. Y fue condenado hace unos días por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas. Y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos. Según el alegato del fiscal, no existen dudas que Ramos fue formalmente personal civil de inteligencia entre 1976 y 1977. Años en los que utilizó su militancia en el peronismo para delatar a compañeros y compañeras de su propio espacio. Ramos participó del secuestro y las torturas que sufrió Luis Felipe Solé, un joven estudiante de ingeniería química que militaba en el peronismo. Solé fue secuestrado y llevado a la cárcel de Coronda. En marzo de 1977 fue llevado a una casa quinta. Donde reconoció entre sus torturadores a Ramos, alias Tipi. En los interrogatorios le preguntaban por su hermano. Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido. Esto es una pequeña reparación histórica que apunta a fortalecer el camino que se inició en 2003. Con la derogación de las leyes de impunidad, expresó Busato. Lo que se lee ahora.